El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos asumir el servicio de comidas a domicilio meñar a casa. Este servicio pasa a ser gestionado por la Concejalía de Acción Social y Familia asumiendo el régimen jurídico y económico y convocando la licitación de un nuevo contrato de gestión al que se van a destinar 1.142.790 euros para los próximos tres años. La concejala, Julia Llopis, ha destacado la importancia de este servicio que comenzó en 2013. Y entonces es una forma de cuidar a las personas que lo necesitan, también de que tengan una salud con una nutrición también saludable. Este servicio por tanto pasa a ser municipal de carácter preventivo y una pieza clave en los servicios sociales. Desde ahora el ayuntamiento entregará diariamente a los usuarios en su domicilio los almuerzos de lunes a viernes. El servicio está dirigido principalmente a personas mayores de 65 años que viven solas y que presentan una situación de vulnerabilidad debido a las dificultades para elaborar la comida y a personas en situación o riesgo de exclusión social. En la calle valoran favorablemente este tipo de medidas y considera que son necesarias. A mí la iniciativa me parece bien porque supone también que las personas mayores tengan el adiciente de que va a venir alguien y le va a traer una cosa básica como es la comida pero aparte la visita ya en sí mismo también les alegra. Porque si bueno la población tendemos ya a envejecer, hemos dado muchísimo y ahora pues nos toca también tener ayudas y apoyos. Muy buena idea porque es verdad que al final todo el colectivo de personas que van cumpliendo años los tenemos cada vez yo creo que más abandonados así que me parece una iniciativa muy buena. Durante los próximos tres años los mayores de Alicante tendrán asegurado este servicio gracias a la gestión del ayuntamiento.